Este es tu signo de poner Vaseline en tu álbum. Hizo un hilo de publicación mostrando lo rosa original del álbum desde la parte posterior que había sido expuesto por lo que no se había afectado. También enfatizó que no era una broma ya que realmente su álbum había perdido su color. Igual no se ve mal del blanco, ¿o tú qué opinas? Otros comenzaron a compartir diciendo que a ellos también les había pasado. Muchos informaron de sus álbumes que se habían desvanecido y estaban en proceso o les habían dejado marcas extrañas en la parte superior. Si bien esto realmente no es motivo de risa, algunos aún podrían encontrar humor en la mala situación. Mientras que otros lo vieron como algo más que brillante, lo vieron como blanqueado, los hitos de fans lo aprobarían. Sin embargo, con toda la seriedad, un par de personas dieron buenos consejos genuinos sobre la mejor manera de evitar que este tipo de daño ocurra en los álbumes. Algunos consejos incluyen cubrirlo con vaselina y obviamente mantener los álbumes en áreas bien sombreadas. Recuerden también revisar sus álbumes con frecuencia para asegurar que se mantengan en su estado original.